Pero esto... Vale, me la puse en la clase de la AK Pero esto... Esta, la AUG, vi muchísimas MOABs en este mapa con esta arma, o sea, ¿no? Si, ah, bueno, eso está nice Pero esto, ¿qué? Tuviste el vídeo de Shoki de MOAB sin recargar en Modalfar 3 MOAB sin recargar, ¿eh? Me queda una bala, cojo otra arma del suelo, ¿sabes? No, 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 no podía coger armas del suelo La tocha con cargos ampliador de primaria, la tocha con cargos ampliador de secundaria Madre mía, ¿sabes? Venga, nuclear... Eh... sin recargar y sin cambiar de arma, tío Y sin ser tocha Claro, a cuchillazo, ¿sabes? Con la escopeta es posible ¡Ya está el gilipollas haciendo el...! ¡Métele un Biabling, tío! ¡Que no tengo Biabling, que lo he cogido del suelo! ¡Está otra vez aquí! ¡Está Gref! ¡Está Gref! ¡Está Gref! En nuestro equipo Gref y Gear y Rafita YouTube SNL es Rafita Eh... pero está... van de nuestro equipo Ya, ya, por eso Y aquí van del otro Toma, piña ¡Oh, oh, oh! ¿Qué piña que estás comiendo, compañero? ¡Aaah! Yo cuando vi un clan... Yo cuando vi un clan que ponía YouTube Ya fue como... para poner alerta Eh... ¡Este está en YouTube! ¡Tú! ¡Que esto mata muy bien! ¡Y esto no es verdad! Hay que tirarles UOVs aquí A la gente, ¿eh? ¡Uy! ¡La granada! Y aquí, ahora aquí dentro vamos a durar menos que... ¡Uff! Voy a recargar... Esa subidora que... Por ahí vienen... Pero ahí vienen 70, tío ¡Ya no vamos en... ¡Qué guarro! Sale a disparando, tío Pero eso está al otro lado... El otro, tío El Rafita va con la P90 Vale... Ya lo he visto ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero... ¿Esto, tío? ¿Esta que flipas esto? ¡Ah! ¡Pero, pero, pero! ¡Vale! ¡Estoy muerto! ¡Uff! Esta arma... ¿Sabes? Con esta arma estando ahí dentro... Pues... Como que no... Mira, venga... A ver si alguien se la comió... ¡Vamos en cabeza! ¡Lul! ¡Madre mía! ¡Qué susto me he pegado! ¡Uff! Amigo... ¿ Stefan, gente, Pio? ¡lo thison me ha echado bien! ¡Pure H us the Sun on! Repito... ¡Uav de reconocimiento listo! Vale... ... Ok... El asentGS... ¡Ese ya no sale! El asent căn polymer 3r.... El asent hearts de lao... ¿ien? Tengo UAV UAV en línea UAV en línea Ya se lo sacó, creo Sí, va 8-1 Qué guarro, tío Bueno, vale Nada, tío Pero también se lo sacó este Bueno, mal Madre mía, lo vien, ¿sabes? El Pintai si no sale de su puto No, no, ese, ese, va, va, va Va, 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 va Vale, no, lo maté sin verlo El Grefg se está metiendo mucho al medio Sí, sí, mira, mira Pero yo, mi opinión es que aquí en medio Vamos a pillar Y esas cosas Pero cuando me salgo es cuando empieza la fiesta ahí abajo, tío No vale para nada, total Porque... No, tío, ahí quería ir así Pero no me salió nada Llevo lo de sprint ilimitado Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo U.A.V. en línea Lo estoy tirando todo el rato su U.A.V. en línea Míralo Por detrás, tío Con analgésico iba ese ¿Cuándo va? Ya se fue otra vez, eh Vale, se volvió a unir Le volvió a meter nada Hola, amigo Vale Si no le he fallado todo el cargador Sí, se volvió a unir Se volvió a unir Seguro que era por lo que en la otra partida dijimos Mato a dos coitos Y tiene robajas Seguro que era eso Sí, se fue y le volvió a meter Tío, esta arma, o sea Sí, sí, mira, arriba A ver, salga A mí, vale O sea Fail más grande, imposible Ya se volvió ahí Vale, mira Es que le va a meter aquí todo el rato Venga, venga, venga Que el medio que invarte Ya, ya, no sé Sí, pula Sí, que le... Pues revienta bastante Sí, sí, anda, anda que nos revienta, ¿sabes? Vale Menuda banqueada acabo de hacer U.A.V. de respuesta activo Vale, ya... Ya se anticipó el puesto No sé que no falte Ya hasta el gilipado ya has tumbado en medio del mapa, tío Te vas a comer una piñote, chaval A que te digo yo que dentro de un par de días sube... Moapa a Spaz Hombre Eso... Más... Moapa a Spaz Le he pagado dos balas y lo he matado, di que sí Es como ir a su canal y decir Próximo vídeo, ¿sabes? Moapa a Spaz Y se quedan todos ¿Pero qué dice? Lo suben, eh Vale, míralo, míralo, míralo No, es un par de los setos, eh Anda, que no te voy a aturdir, ¿sabes? Pues mira, el que está ahí dentro va a hacer... Pum Ahí dentro he metido apuntando con la barre, no se canta No, 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 míralo Sí Bueno, después está lo otro Vale, te anda Vale, creo que vamos a pillar, estamos todos juntos Quaz, 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 quaz Vale Se lo murió uno Tu, que de cerca le he ganado a un Pau que llevaba a un subfusil No, 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 no A la mía, probé y subo precisión con el pay blow ¿Qué? Ah, vale, creí que había sido alguien a la base que siempre No, no, no... Dispara, la saco al... al pay blow Aunque nos ganen, por lo menos subimos precisión Ya nos vamos en cabeza Bueno, vale Joder Atentos, UOV enemigo avistado Paquete enemigo de ayuda en camino Atentos, UOV enemigo avistado Vamos en cabeza ¿Cómo te la ha liado tú? UOV en línea Barret Nunca viene mal Vale, están todos ahí dentro Madre mía, la que hay montadas, ¿sabes? Madre mía, tú, que me hago no cuaspis Mierda, tío, me están esperando, hijos de puta Madre mía, que me costó Los tres Vale, y ganamos Nada, la tocha que reviento, ¿sabes? Sí, 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 está, o sea, a mí me ha gustado ¡Que vea! No, no, sí, es que yo fue cuando lo cogí del suelo y dije Esto va muy bien, ¿sabes? Consigo 25 bajas con este arma Bueno Estoy impugna hacer spam a su canal A decirle, pronto chavales, me voy a pasar Sí, 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 no, haz lo que vas a quedar bien Te van a decir ¿Pero qué dices? ¿Pero qué haces imposible? ¡Que lo fuga! No, que va, sí, sí Ya, ya Hay mobs, de todo Hay mobs a piñas Hay mobs a piñas Mobs a piñas ¿Sabes? Sí, con camaleón Se coge, se cambia todo rato a camaleón Y tiene piñas infinitas Buena Y las calienta y de todo Buena La gente inventa Inventa ¿Qué accesorio le pongo, tío? Yo creo que voy a poner carlos ampliados No, yo sí, yo creo que también ¿Sabes? Pues si te encuentras a 7500 y los matas a todos ¡Oh, silenciador! ¡No!